¿Cómo llevarlos aquí? Ya tuvimos suficientes políticos simpáticos, guapachosos y que solo comunican y transmiten un campaino, para después simplemente no hacer nada. Ellas y ellos, los de siempre, son los que van a salir bailando en estas elecciones, porque a mí no me interesa enseñarte una pornografía enseñada, lo importante es cómo vamos a hacer para preparar la seguridad de los servicios públicos. Más que mostrarte mi ritmo, yo no tengo los pies izquierdos, te quiero mostrar cómo vamos a recuperar nuestro ritmo económico y de generación del país. No me interesa venderte una sonrisa porque se te hace, mi trabajo es hacer que tú y tu familia vivan mejor y estén tranquilos. Esas son las sonrisas que sí valen. No me importa hacerte creer que esto es una fiesta, me importa transmitir que somos la opción seria, la mejor preparada, la que sí te va a usar. La confianza se gana por responsabilidad y el festejo será cuando veamos los primeros frutos del trabajo por el mundo. Vamos por una mejor realidad, vamos a recuperar la vida, por un nuevo comienzo para un mejor resumen. Vota por Jorge Rodríguez, vota PRI este sistema. PRI, el partido de México. Muy buenos días, muy buenos días, les damos la bienvenida a todos a esta subcasa. Primero que nada, agradecerles a todos su presencia este sábado 29 de mayo. Y pues, antes de cederle las palabras a Jorge Rodríguez para que nos presente este plan de gobierno, hay que agradecerles a todas las asociaciones, organizaciones, cámaras y colegios, obviamente también el trabajo previsto sobre la ciudadanía por el levantamiento y las reuniones con los vecinos, puerta por puerta, agradecerles a MEXME, AMPI, Canadeli, Canadá, CEMIC, Colegio de Contadores, Copalmex, en el año 2016, fundadores y pioneros, portarios, la asociación de náuticos, a los grupos del PPBI, AMPE, ambientalistas, ciudadanos, la asociación de ciudadanos de protección a Cancún, colegios de Quintana Roo, a la planilla, por supuesto, a la asociación de volqueteros, grupos de ingenieros, arquitectos, abogados, biólogos, ambientalistas, y la asociación de médicos y veterinarios. A todos los grupos, por los que se pudo tener una reunión, un acercamiento y recopilar muchas de las necesidades que tiene hoy nuestro Cancún, agradecerles parte de la confianza por haber, con este tiempo, mostrarnos las necesidades de nuestro Cancún, parte del plan de gobierno que va a presentar Jorge, incluye muchas de estas peticiones y compromisos que hay que ponernos en un plan de gobierno para rescatar y recuperar a nuestro Cancún. Le cedo la palabra a nuestro candidato Jorge Rodríguez Méndez. Muy buenos días a todos. Creo que nos faltó agradecer a la gente que se ponga con la actividad y creo que el Club Rotario nos ha mencionado. Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta su casa. Imaginemos una ciudad brillante, una que se fundó hace 500 años, un paraíso que durante sus cuatro primeros siglos fue ejemplo claro de cómo se debían hacer las cosas, de la forma en que la humanidad y la sociedad trabajaban de la mano siguiendo un objetivo común, un destino que en 400 años consiguió acercarse a ser esa ciudad modelo, esa ciudad ideal, siguiendo el objetivo con el que se le consiguió sus inicios. Ahora bien, imaginemos que esa ciudad de sus últimos 100 años se ha estancado, ha perdido el rumbo y ha dado bandazos en su hoja de ruta. Producto de las pésimas administraciones y de la inacción de sus gobiernos, esa metrópoli de excepción se dio hundida en los problemas ordinarios de todas las ciudades mal gobernadas, inseguridad, corrupción, falta de servicios públicos de calidad. Bien, pues esa ciudad es nuestro Cancún y esos 500 años son nuestros 50 años históricos, porque aquí en Cancún nuestro ritmo decidido nos ha llevado a vivir de forma vertiginosa, en constante crecimiento y alcanzando logros importantes en mucho tiempo, tomando como parámetro a otras ciudades del país. Aquí, en un año consiguen lo que en otras urbias se obtienen 10 años. Eso nos llevó a ser hoy el destino turístico más reconocido a nivel mundial, la ciudad que más divisas turísticas generan en el país, el sueño hecho destino para miles de habitantes en busca de un nuevo comienzo. Pero así como alcanzamos logros excepcionales en un tiempo récord, gracias al trabajo coordinado y los liderazgos correctos, ahora los malos resultados también se han acumulado en un periodo relativamente corto, pero significativo para la historia de dentro de los países. No podemos perder más tiempo para recuperar ese tiempo perdido, para recuperar nuestra ciudad. Es momento de recuperar esa fe intolerantable en el futuro, con la que nuestros primeros guioneros fundadores hicieron posible lo que muchos consideraban imposible. Es momento de recuperar esa mística, es momento de un nuevo comienzo para un mejor. Y eso solo será posible con propuestas y con un plan de gobierno serio y muy bien trazado. Ya no más improvisaciones, ya no más supuestas transformaciones que solo quedaron en meras intenciones, ya no más políticas y políticos que cambian de partido a cada momento o que solo ven en nuestro ayuntamiento como una especie de trampolín para acelerar a otros cargos. gobernar tantún requiere vocación, seriedad y responsabilidad. Y eso es lo que yo, Jorge Rodríguez Méndez, te ofrezco a ti y a tu familia. En las semanas previas hemos sido la opción responsable que ha privilegiado las propuestas en las caminatas, recorridos y levadas. Mientras otros le apuestan a la descalificación o a cortinas de humo para intentar disimular su ausencia de resultados, nosotros, en PRI de Benito Juárez, hemos construido nuestro camino al ayuntamiento a base de propuestas y compromisos. Y en esta secuencia del buen trabajo, ahora presentamos a la sociedad de la conferencia nuestro plan municipal de desarrollo. Un plan que se ha cumplido de diálogo con la ciudadanía y de los encuentros con todos los sectores productivos y sociales del municipio. Un plan que se sostiene en cinco grandes ejes y que da respuesta puntual a los temas que a ti y a tu familia le interesa. Esos cinco grandes ejes son ciudad emprendedora, segura y pacífica, dinamismo económico y empleo digno, empoderamiento de la población benitoforense, infraestructura resiliente y desarrollo urbano sostenible, buen gobierno e instituciones sólidas. Estos cinco ejes, además de nutrirse del contexto local, también están alineados a los 17 objetivos de desarrollo sostenible marcado por las Naciones Unidas en su plan 2030. Porque si bien nuestras fortalezas locales nos han hecho un destino universal, como ciudad de Valguarda necesitamos caminar a la par de las agendas globales para que nuestro crecimiento sea verdadero. Lo tenemos muy claro. Por eso vamos a recuperar nuestra ciudad emprendedora, segura y pacífica. Una ciudad en la que tú y nuestros visitantes se sientan tranquilos y a la que verdaderamente puedan llamar a hablar. Y lo vamos a lograr con ampliación de programas de prevención de la violencia de todo tipo, creación de recursos municipales para mujeres y miembros de la comunidad LGTB que sean víctimas de violencia, ampliando el alcance de los programas de prevención de delitos, mejorando el equipamiento y agradecimiento para la policía municipal, creación de comités de policía vecinal para fortalecer el tejido social, actualización de viabilidades incluyendo nomenclatura y semanturización inteligente, mejorar el transporte público con reestructuración de rutas, mejorar paraderos de transporte público y acotamiento, manual de actuación con perspectiva de género de los cuerpos policiales en manifestaciones. Para recuperar el dinamismo económico y empleo digno vamos a brindar apoyos económicos para emprendedoras y microempresarias, apoyos económicos para empresarios, artistas y creadores, desarrollo de pérdidas de empleo con la participación de empresarios, incrementar los descuentos en el pago del impuesto policial, simplificar trámites y permisos para empresas, en conjunto con cámaras empresariales trabajaremos para simplificar al menos el 50% de los trámites del municipio, creación de corredores turísticos en la zona urbana y centro de la ciudad, retomar y relanzar el programa hecho en Cancún, remordes para lanchas de los pescadores de Puerto Juárez y una camioneta de arrastre en la subvergación, retomar la Expo Cancún, el Festival del Caribe, el Festival de Jazz y las Noches Caribenas, ferias para que los afresanos y productores locales puedan tener espacios para ofertar sus productos, descuento en trámites y derechos municipales para empresas con giro artístico-cultural. El primer año del gobierno solo se tramitará la licencia de funcionamiento una vez. A partir del año dos y tres solo se pagará basura, redial, inscripción civil y protección civil. Para recuperar el escenario posible de empoderamiento de la población milico-juarense, nuestras propuestas son construcción de una nueva casa del adulto mayor, reconversión del centro de atención canina en un hospital veterinario público, programa de internet gratuito en espacios públicos, dotaciones celulares y tabletas. Creación de una nueva base en la Cruz Roja cerca de las colonias irregulares. Instalación de módulos de salud con pruebas rápidas, dotación de cubrebocas y gel. Habilitar la inmunización para prevención del mosquito cortador del dengue. Retomar festivales gratuitos de música, danza y culturales. Hacer un parque y habilitar un cementerio para mascotas. Creación de línea de apoyo psicológico para jóvenes, así como gestionar ante el estado de la nación la construcción de un hospital psiquiátrico y uno de odontología. Construir una academia de cultura municipal en Cancún con talleres y actividades dirigidos a jóvenes creadores y que tengan las diluciones certificadoras. Organizar un evento deportivo y o cultural al mes de nivel nacional y o internacional. Recuperación de corredores turísticos para impulsar la sana convivencia entre los ciudadanos. Generar una identidad de Cancún con narrativa, gastronomía, imágenes y canciones. Para recuperar los servicios y obras públicas de calidad y así impulsar una infraestructura resiliente y desarrollo humano sostenible, los compromisos que ponemos sobre la mesa son construcción de puentes viales en espacios estratégicos como el de Avenida Cabá y Andrés Quintana Roo, rehabilitación integral del Boulevard Colosio, rescate de parques emblemáticos en el municipio, construcción de 25 nuevos domos, gimnasios, canchas deportivas con pasto sintético y parques, repavimentación y bacheo oportuno en todas las zonas de la ciudad. Se convertirán los terrenos baldíos municipales en parques y espacios para los vecinos, creación de nomenclatura en toda la ciudad, programa de banquetas y guardaciones en avenidas, reforestación y embellecimiento de camellones y glorietas, embellecimiento de monumentos de la ciudad. El Parque Cancún Bol será un proyecto integral para esparcimiento familiar, poner en marcha el reglamento de imagen urbana. y para tener un ayuntamiento que sea un aliado de los canocinenses, un ejemplo de trabajo ordenado y transparente, un buen gobierno con instituciones sólidas, las propuestas son programa de presupuesto participativo, acabaremos con la corrupción en el manejo de los servicios públicos municipales con la apertura de los procesos administrativos a las organizaciones civiles y cámaras empresariales, convertir Bonfil en alcantía y delegación en Puerto Juárez, activar el programa Presidente de Colombia, asistir una vez a la semana a una colonia de Arranquiencias. Amigas y amigos de Mitocuarencias, en estas últimas semanas les he pedido su confianza, ahora me atrevo ir un poco más allá y les pido su respaldo, su voto, para que juntos recuperemos nuestra ciudad. Esa es una tarea que ya no puede esperar más, no podemos perder más oportunidades de crecimiento y desarrollo, el proyecto que encabezo es uno de absoluta seriedad y compromiso por Cancún. Al inicio de mi intervención les pedí que imagináramos una ciudad que logró lo imposible en sus primeros años de vida. Ahora, les pido que juntos recuperemos esa mística y hagamos posible un nuevo comienzo para un mejor presente, un nuevo comienzo para los jóvenes talentosos que han sido olvidados en los últimos años. Un mejor presente para las mujeres que hoy no se sienten tranquilas en sus calles ni en sus hogares. Un nuevo comienzo para todos aquellos que perdieron su empleo o fuentes de ingreso por la pandemia y por la pasividad del gobierno que no supo cómo responder. Un mejor presente para las familias que no cuentan con servicios públicos de calidad, con lo básico para salir adelante, con quienes viven en colonias surgidas y regulares sin certeza jurídica. La mejor cara de nuestra ciudad debe ser vista por nosotros los cancunenses. Basta ya de construir solo la fachada que se ve desde el exterior. Hay que fortalecer los cimientos que hace no mucho nos hicieron sentir orgullosos. Cancún tiene una deuda con sus habitantes y es momento de comenzar a saldarla. Yo me comprometo que juntos escribamos un nuevo capítulo para nuestro municipio. Por eso, vota Jorge Rodríguez, vota PRI, vota por un nuevo comienzo para un mejor presente. Muchas gracias. Hasta una próxima emisión.